Una pequeña vida que se sumó en una trágica noche por la velocidad y el alcohol. Al volante del automóvil estaba José Salas Pérez, a quien le tomaron los exámenes 12 horas después del accidente. Dando positivo, pero ante las cámaras intentó negarlo todo. Me disculpe su familia, estaba usando, me disculpe su familia nada más. Ocurrió en el kilómetro 15 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla. Aide, de 6 años, estaba con su madre, Rosa Cos Altamirano. Ambas murieron en el acto. Que lo acojas en tu santa gloria. Que lo acojas en tu santa gloria. En el colegio de la pequeña la esperaban, pero al enterarse de la tragedia, los niños rezaron junto a su consternada profesora. Pero si era muy, muy amorosa. Sinceramente me siento bastante afectada. Y es lo mismo que es mi compañero. Los amigos y familiares de Rosa contaron que su vida fue muy difícil, pero trabajaba en todo para que a su niña no le falte nada. Tiene dos hijos que viven en Chiclayo con su ex esposo. La verdad que vivía en un abandono, o sea, económico más que todo por parte de sus hijos y de él. Gracias al apoyo de la iglesia a la que asistía, Rosa logró que le construyeran una casa en la parte más alta de Villa y Solina. ¿Le contaba cuánto le enviaba de mensualidad? Más o menos, me comentó una vez que le mandaba 50 soles en un año. Pucha, que yo digo, ¿me está haciendo una broma o qué le he diciendo? Porque no es posible 50 soles en un año para una niña. En unos días, Aidee iba a cumplir 7 años. Los deudos piden ayuda legal para el largo proceso. Salas de 28 años, quien tiene 3 faltas graves en su récord, pasará a la fiscalía por ambas muertes. Y en fin, la siguiente noticia lo va a indignar.